Hoy les voy a contar si vale la pena o no el nuevo Honor 90 Mi nombre es Bruno y bienvenido a otro video de Blog de Notas Esta vez te voy a contar de una manera muy rápida y sencilla cuál ha sido mi experiencia con el nuevo Honor 90 que es el nuevo smartphone con el que la marca Honor quiere hacerse un lugar en la gama medial Les voy a empezar contándote que tengo un Honor 70 de la generación anterior aquí en el Perú que es un teléfono con el que particularmente me ha ido bastante bien incluso mucho del contenido que comparto en redes y hasta en este canal lo genero utilizando este teléfono por eso tenía bastantes expectativas con respecto al Honor 90 Antes de empezar quiero hacer un comentario con respecto al diseño Este Honor 90 mantiene el mismo estilo que tenía el 70 pero con algunos cambios sutiles que suman al resultado final Por ejemplo los módulos de cámaras circulares ahora vienen con unos anillos brillantes bastante bonitos La carcasa externa repite el acabado mate que lo protege de huellas de alquilares y la pantalla, aunque se promociona como curva me pareció menos redondeada que en el modelo anterior Ahora sí, son tres los aspectos muy destacables en este Honor 90 por los que creo podrías tenerlo en cuenta si quieres renovar de Smart El primero es la pantalla, es OLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz certificación HDR+, relación de aspecto 29 y un brillo máximo de 1600 nits ¿Qué significa todo esto? Es una muy buena pantalla Reproduce muy bien el contenido, con muy buen color y brillo incluso en ángulos de visión complicados Lo segundo es su desempeño general que es bastante destacable Su procesador es un Snapdragon 7 generación 1 que mejora bastante la experiencia en comparación con el Honor 70 Aquí se puede incluir, por ejemplo, el tema de la autonomía, que es bastante buena Tiene una batería de 5000 mAh con lo que superas el día completo incluso en uso intenso Y como ya nos tiene acostumbrados, Honor incluye en la caja un adaptador de 66W que permite una carga rápida y completa en alrededor de una hora Y el tercer aspecto son las cámaras Lleva tres traseras, el lente principal es de 200 megapíxeles un gran angular de 12 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles La cámara frontal es de 50 megapíxeles Aunque muchos no les tengan fe, en realidad no solo se trata de un combo de cámaras interesantes sino que cumplen bastante bien el cometido dentro de su gama Hay un interesante manejo de la luz, de la contraluz, de los contrastes y de detalles que Honor ha mantenido y sigue manteniendo como característica identificable Incluso el video tiene buenos resultados, peseando a contar con una estabilización óptica Aunque cuando uno está grabando pareciera que la toma no saldrá bien en el procesamiento previo las cosas cambian para mejor Pero también hay varias cosas que se pueden mejorar en las versiones si quieren en un futuro Por ejemplo, en el audio, otros equipos de la competencia en esta misma gama ya ofrecen sonido estéreo El único parlante del Honor 90 lo deja en ese aspecto un poco relegado Otro tema es el de las actualizaciones En el caso del Honor 90, viene con Android 13 y dos actualizaciones, es decir, hasta Android 15 Para otras marcas, el tema de tener más actualizaciones del sistema operativo es cada vez más importante y hasta se está convirtiendo en un nuevo agregado para convencer al comprador Finalmente, este teléfono no cuenta con protección contra el agua Ese tipo de certificaciones ya empiezan a ser casi obligatorias en una gama como la media y este Honor no la tiene Al momento de la publicación de este video, el precio del Honor 90 en el Perú es de 2.399 soles en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento con unos Honor Earbuds X3 Lite de regalo Y ahora lo que íbamos, ¿vale la pena o no comprar el Honor 90? Sin dudas es un muy buen smartphone dentro de su categoría con una configuración y rendimiento muy interesantes y atractivos Pero solo tener disponible en la tienda oficial la versión de 12 GB de RAM hace que, para mí, su precio sea muy alto en una gama que debe ser atractiva no solamente en especificaciones y funciones, sino también en el precio Sin embargo, el Honor 90 es un smartphone que debe estar siempre entre tus opciones de la gama media Espero que te haya gustado este video y si es así no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte que es gratis Gracias por ver este video y hasta la próxima Gracias por ver este video